Tremendas ¡Adriano! ¡Tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo! ¡Pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa Y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos... Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores Así que las llamas de la expectación están a tope Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro Sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde Recuperarse de la comirona Y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas Para ver un magnífico partido de fútbol Un estadio espléndido Dedicado al deporte rey Las sensaciones que les prende son tremendas ¡Adriano! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa ¡Una previsión de tributano! ¡De que va al balón sin tirar la portería! ¡Es de los que siempre tienen gente donde están los palos! ¡Qué golazo! ¡Inaugura en el marcador en los instantes iniciales! El entrenador acaba de prorrogar su contrato ¡Está bien situado para escaparse! ¡Balón en largo! ¡La pone! ¡Una gran jugada por la izquierda! ¡Sacarán petróleo de ahí! ¡Adriano! ¡Lo prueba de nuevo! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto dentro y no hay vuelta atrás! ¡Y no hay sube al luminoso! ¡Están en un claro momento de inspiración! ¡Qué velocidad para rematar! Ahora deben remontar dos goles Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera, que todavía pueden caer más ¡La controla Adriano! ¡Parece que sale de esa! ¡Adriano! ¡Sí, sí! ¡Sí, la goleada puede ser escandalosa! ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! ¡Qué satisfeos de hombre! ¡Cómo se ha ido de todo para entrar en el área! ¡Y el remate! ¡Con los que me he dicho no dejamos! ¡Con los que me parece espectacular! ¡Yo no puedo lo que quieras! ¡Aquí lo hace un edificio! ¡El resultado es de 3-0! ¡Está claro que es el equipo más en forma! ¡Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora! ¡Claiver! ¡La manda a la otra banda! ¡Necesitaba que alguien los frenara como agua de mayo! ¡Mete el puro! ¡Sí! ¡Eso es falta! ¡Puede chutar! ¡La juega atrás! ¡Pase genial! ¡Sacarán desde la línea! ¡Qué calidad! ¡Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota! ¡Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse! ¡La controla y tiene espacio! ¡Esa entrada me ha costado la falta! ¡Balón largo del portero! ¡Balón largo del portero! ¡La controla Adriano! ¡La controla Adriano! ¡El portero saca en largo! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Consigue imponer su físico! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Balón largo del portero! ¡Y utiliza la cabeza! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Abre el juego a las bandas! Y con mucha emoción, grandes jugadas. Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder. Esta intensidad, esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado... Se abre un gran hueco de tres goles, tres a cero. Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. La juega en largo. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Artur. A ver qué se saca de la manga. ¡Alta! ¡Lampión ha sido clara! Parece que va a chutar a puerta. Y yo me pregunto, ¿intentrán uno de sus lanzamientos imposibles? ¡Adriano! ¡A punto de marcar el cuarto! ¡A punto de marcar el cuarto! ¡Y aquí va el córner! ¡Ahí va el centro! ¡Ha conseguido despejar la bola! Artur Górezca ¡Artur! ¡Madre mía! ¡Cómo lo han chupado desde ahí! ¡Sin duda han estado muy inspirados! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Ahora sí que se les va a hacer cuesta arriba! ¡Es imposible colocarlo mejor! A veces, a veces se te pone pensado en el ejercicio del ejercicio y te vale saber la impresión del que me ha pasado un pecado en el ejercicio. ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! Veronti, ¿va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro? Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. ¡Viene en el partido totalmente bajo control! ¡Balón para arriba! ¡Y desbarata su ataque! ¡Lingar! ¡El portero la manda lejos! ¡Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival! La verdad es que no le pegó con mucha precisión. ¡Mete un salto con potencia! ¡Nosot! ¡Santo! ¡Remató de cabeza, pero sin fortuna! Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede Yorenska, que nos ha dejado una asistencia de gol Seco Perotti Cristante La juega hacia la derecha Que bien la ha peleado, se ha quedado con la pelota Buen robo de balón y contragolpe El árbitro asistente ha señalado fuera de juego El guardameta la manda lejos, consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Inquitarrián Pero que bien la ha peleado Buen robo de balón y contragolpe Buen robo de balón y contragolpe Buen robo de balón y contragolpe La contragolpe de balón y contragolpe La contragolpe de balón y contragolpe El árbitro pita al final del partido Y la multitud los celebra Sus rivales empiezan a pensar que delante tienen un tornado Superan a todo el mundo